Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Durante los días 8 y 9 de junio, la Roda acogió la celebración del Campeonato Regional Individual de Gimnasia Rítmica, un importante evento deportivo que se saldó con un total de 12 medallas para el club rodense. El pabellón Juan José Lozano Jareño recibió a las 223 gimnastas, integrantes de los 19 clubes procedentes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Como se disputó en dos jornadas, viernes y sábado, y había tantos participantes, se decidió hacer a partir de Mini Benjamín hasta Levín, creo que fue, la entrega de premios y luego se hizo un descanso y seguimos con la competición infantil hasta senior. Y de ahí se dieron otra vez las clasificaciones y el sábado se continuó con el Campeonato Castilla-La Mancha Base y el A. Hay tres niveles, el base, el B y el A. Empezamos el viernes con el B, el sábado por la mañana se disputó el base y las primeras categorías del A y por la tarde y el sábado se disputó las categorías superiores del A. En esta competición se decidían las ganadoras desde Mini Benjamín a senior del Campeonato de Castilla-La Mancha A, B y base. Las trece gimnastas del Club de la Roda no pudieron conseguir mejores resultados, siete oros, cuatro platas, un bronce y un cuarto puesto. Una hazaña memorable que será difícil de olvidar para sus protagonistas. Pues tenía dificultades difíciles y otras fáciles. ¿Qué era lo más difícil del ejercicio? Pues los lanzamientos. Pues tenía muchos lanzamientos y estaba muy nerviosa porque en cualquiera se me podía ir, porque si lanzas mal, pues... pero me salieron todos. Qué bien, ¿no? Aquí en la Roda. ¿Ese es el recuerdo...? Sí, que nos lo hemos pasado muy bien y que lo hicimos todas muy bien. Pues no sé, pensaba que creía que se me iba a caer en algún momento y estaba nerviosa. Luego ya se me iban quitando los nervios, pero... Carmen Carretero, responsable del Club de Gimnasia Rítmica de la Roda, mostraba su satisfacción con los resultados obtenidos y la organización del campeonato. Un fin de semana que ha puesto a nuestro municipio en el punto de mira de la región y al grupo local como segundo en el medallero. Sobre todo un gran esfuerzo y trabajo por toda la organización, que desde aquí los felicito a todos los padres y madres, que han hecho posible que esto se haya podido llevar a cabo, gracias también a los colaboradores, que sin ellos el campeonato no se podía haber realizado, que muchas gracias a las aportaciones que han podido aportar cada uno de ellos, que todos estos resultados es gracias a ellos también, porque han colaborado para que esto sea posible aquí. Como reflejo del relevante papel de las gimnastas rodenses, cabe resaltar que consiguieron galardón en todas las categorías en que compitieron y, por ejemplo, en Mini Benjamín, los tres escalones del pódium estuvieron ocupados por nuestras chicas. Con el aro estamos viendo ahora mismo, categoría infantil aro, ¿no? María García Calvo. Bueno, ¿qué pensabas en esos momentos? María, pasaba el micro María. ¿Qué nos comentas? ¿Qué pensabas en esos momentos, cuando estabas ahí con el aro en el pabellón? Pues no sé, pensaba que creía que se me iba a caer en algún momento y estaba nerviosa. Luego ya se me iban quitando los nervios, pero... pero ya eso me iba a caer en el pabellón. ¡Quan! Gracias.